Siempre he dicho que los relojes de buceo se sienten diferente dependiendo de donde los uses. Si vives en la ciudad digo por lo general los relojes de buceo van a ser pues básicamente perfectos porque son robustos son versátiles y están muy bien construidos pero a veces como que hay algo que falta pero si alguna vez has traído tu reloj de buceo al mar a la alberca o nada más a un fin de semana fuera de la ciudad estoy seguro que me vas a entender cuando te digo que aquí se sienten completamente diferentes y es por eso que el Longin nos invitó a La Paz Baja California para presentarnos los nuevos colores de Legend Tiger y por eso estamos aquí en Baja California en estas playas tan espectaculares disfrutando de pues la nueva versión de este reloj que rápidamente se volvió un clásico de Longin pero Longin en este caso nos presentó estos nuevos tres colores que son el terracota el antracita y el verde y probar un reloj de buceo en la playa y en el mar te da una sensación completamente de la realidad de lo que es el reloj es muy diferente verlo en el mar que verlo en un aparador o en una tienda te lo puedes probar y sientes en realidad cómo es traer este reloj en su hábitat natural y luego además si ya te tienes la oportunidad de probártelo en un yate e ir a las playas tan espectaculares a las que nos trajeron las personas del Longin es un plus que te hace sentir el reloj de una manera completamente diferente el reloj sigue siendo el mismo Diver de 39 milímetros que se presentó pero en esta ocasión y a mi gusto personal los colores fueron un acierto digo al principio es obvio que la casa suiza quisiera irse con colores más comerciales y más seguros como lo era el azul marino o el negro pero estos colores le dan una profundidad espectacular a la colección el verde súper vivo el antracita súper elegante pero a la vez muy sport y el terracota que es un color que casi no vemos en la industria relojera pero que le da un toque espectacular al reloj 100% creo que estos nuevos colores son un acierto muy grande de parte del Longin digo no es difícil imaginarse cuál fue mi favorito obviamente el verde pero el antracita está espectacular y el terracota es algo muy diferente creo que con diferentes correas se vería espectacular la verdad es que probar estos relojes en su ambiente en su hábitat natural te da una profundidad y un entendimiento muy diferente a verlo en una tienda y la verdad es que no queda más que agradecerle a Longin por la invitación a este lugar tan espectacular a ver relojes que la verdad es que no no se puede pedir más y déjame en los comentarios cuál de estos tres relojes te comprarías tú yo sin duda me iría por el verde o el antracita tan espectacular nos vemos la próxima